Reto 30 días de oración por tu pastor, día 7. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6, 4. Ora por los hijos de tu pastor, especialmente que las presiones del ministerio no los desanime o los llene de amargura. Ora que tu pastor pueda prever liderazgo santo en su hogar, no basado en el miedo por lo que otros puedan pensar. Sino de acuerdo a la verdad bíblica. Si tu pastor no tiene hijos, ora que Dios pueda darle muchos hijos espirituales a medida que comparte el Evangelio.